No recuerdo quién cantaba aquello de... Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¿Puede ser los marimeños? Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os comento, estoy en mi portátil, el Slimbook Pro X AMD, Slimbook Pro X15 AMD Ryzen. Donde tenía felizmente, gustosamente, inocente, tenía a Arlinux. Arlinux con genoma que me iba estupendo. Pero he tenido aquí anoche, antes de acostarme ya de madrugada, a las 12, a las 1 de la madrugada. ¿A quién se le ocurre actualizar una Arlinux de madrugada, a las 12 de la madrugada? Pues estaba viendo la televisión, estaba aburrido. Y digo, voy a tirarle, voy a poner el portátil aquí en la mesa del salón. Y le tiré un Pac-Man. Y se lo tiré. Y se lo tiré. Y vuelven los perros porque ya vuelve el acador. Y se lo tiré, pero... Y voló. Se rompió. Se rompió a Arlinux. Madre de Dios. Bueno, os comento. Entonces, ahora os comentaré qué he hecho y qué hice. Ojo, porque estuve mucho tiempo intentando arreglarlo. Y debo también agradecer a un compañero que me estuvo ayudando por Mastodon y a gente. Hoy tengo, como lo puse en redes sociales, hoy tengo una cosa de mensaje. Perdón, la gente no conteste a todos porque... ¿Qué has hecho? No sé qué sé cuánto. Claro, si no le da mi tecnología, yo no voy a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que, bueno, os comento la tragedia. Estaba yo anoche, como os comenté. Y dónde lo tengo aquí en descargas. Bueno, veis aquí. Aquí tenemos una. Y bueno, vamos a... Vamos aquí a ampliar. Veis, esto era anoche a las 0.20, a las 12 y 20 de la noche, de la madrugada. Le tiré mi Padman correspondiente y digo, hostia, la virgen. Voy a pasar de Genome 45 a Genome 46 y Narlinum. Veis aquí que tomé ambas terminadas. Y esto fue antes de actualizar. Bueno, ni corto ni perezoso, como lo que no quiere la cosa. Aquí te pillo, aquí te actualizo, aquí te pillo, aquí te mato. Nunca mejor dicho. Aquí te pillo, aquí te mato. No se ha muerto Arlo, que se ha muerto Genome, el Genome de Arge. Antes que nada, bueno, decir que los que usamos Ar, los que usáis Ar, sabéis que estas cosas pueden ocurrir. No voy a echar maldiciones. Ar es Ar, que no me es que no me a ti te encontraré en la calle. Pero bueno, usar Ar conlleva esos riegos, ¿no? Es decir, es una distro en continuo movimiento. El movimiento se demuestra andando. Por ejemplo, si usas Ubuntu, pues estas cosas a lo mejor suceden otras, ¿no? Y, pero, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Actualicé. Y al actualizar, al actualizar, llegaron una serie de errores. Que son estos, me dio tiempo tomarle una captura. Ya sabéis que yo soy el hombre que le he susurrado las capturas. ¿Veis aquí? Ya una vez que actualizó. Error, la orden no se ejecutó correctamente. Es decir, urlib, limmon, esep1, versión, mod, 2, bajo 40. No phone. Requieren urlib, li, tan, tan, tan. No sé qué exactamente. Lim, versión, mod, 2, bajo 40. Se repite, como veis aquí. Y muchas veces, ¿no? Y aquí, pues, gt, también hubo errores cuando hay iconos y todo esto, ¿veis? gtk, update, con cacheur, lis, limon, versión, mod, 2, 40, etcétera, etcétera. Entonces, yo vi este error. Yo vi este error antes de reiniciar. Una vez que reinicie y digo, bueno, voy a buscar en Google qué es lo que hago cuando pasa estas cosas. Copio una de las líneas, la pongo en Google y siempre sale. Siempre te salen resultados, ¿no? O en la red de Arch o en cualquier otro foro, en el propio foro de Arch, etcétera. Y digo, voy a mirar también foro de Arch porque estas cosas pasan. Cuando pasan en el foro de Arch, pues, se llena de gente. Normalmente llegan antes al Reddit. Pero, ¿qué pasó? Que ya no me habría nada. Que ya no me habría nada. No me habría los navegadores, no me habría ningún navegador, ni Braille, ni Firefox, ni el explorador de archivos. Esta captura, entré con el Live USB de Thorin y pude rescatarlo para hacerle una foto. No me habría nada. La distro ya no obedecía. Entonces no pude, no pude. Antes de reiniciar, no pude hacer nada. Comí del fruto prohibido. Esta es mi historia con Arch, que no me. Que iba aquí estupenda. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Reinicié. Porque no quedaba otra. Al reiniciar, ya no salió de aquí más en la vida. Aquí se queda. Aquí se queda. Fallo. El display que no me display. Manager. Mira, Systemctl, Status, GDM, Services, FullDetails. Si yo miro todo esto. Ahora, bueno, fallo también del... Ya está lo peor. Network Manager. Como veis, mira el Systemctl, Status, Network Manager, PuntoService, etc. Pero, ¿qué pasa? Tampoco me dejaba entrar en ninguna TTI. Ni pulsando, por ejemplo, Control, ALF1, F2, 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 F2. Ni pulsando ALF1, F2, F2, F2. No me dejaba entrar en ninguna TTI. Entonces, ¿qué hice? Lo que hacemos todo el mundo en estos casos. Ponenlo en redes sociales. En más, todo en Twitter. Me niego a llamarle X, Elon, cabrón. Twitter, de toda la vida el señor. Y entonces, pues un compañero, creo que es de Argentina. A ver si lo encuentro por aquí. Lo estoy mirando. Estuvo mucho rato conmigo. Mira, a ver si puedes hacer esto, hacer lo otro. Me dijo, bueno, mira esto. Digo, no puedo entrar en una TTI. Dice, a ver si puedes entrar con él a través del rescate del grupo. Entonces, la única manera que puede entrar, aquí está. El amigo Luigi. Kiju99social.linux.pizza. Aquí está. Aquí me estuvo ayudando. Y bueno, pues gracias a él puede entrar a una TTI desde el grupo con la siguiente orden. A ver si lo encuentro. Le gusta el bata en la mujer en un autero. Me gusta. Bueno, pues no lo encuentro porque el hilo es larguísimo. Ya tengo tanta gente, tanta gente por aquí. A ver. Bueno, a través del grupo, aquí está. En el grupo, abajo donde pone editar, pues te vas a la línea del kernel. Y a continuación pones init igual barra bin barra bash. Y ya te entra en una TTI. Pero cada vez que entraba decías debut, no servísse, pum pum. Y no podía hacer absolutamente nada. Ni tenía red, ni tenía gdm, ni tenía nada. Y estuve intentando muchísimas cosas. Ya os digo que me acosté las tres de la mañana. Más de tres horas buscando cosas. Y yo ya tengo una edad, gente. ¿Qué pasó? Yo no he sido el único. En el Reddit de Arlino hay más gente, por supuesto. Y también mi compañero Charcutero. También me envió por redes sociales la suya. Otra gente no ha tenido ningún problema. Mi colega Richie por México no le ha pasado. Y otra más gente no le ha pasado. Aquí tenéis el argenome de Charcutero, otro usuario. Igual que yo, o peor. Igual que yo, o peor. La idea era entrar con una TTI y levantar la red. Porque había solución, sí. Aquí también este compañero, Luigi. Me pasó, o Luigi. Me pasó varios enlaces de Reddit. Yo también encontré algunos. Y bueno, veis aquí el problema. En versión, en bajo, tan, tan, tan. El tema era que o había que hacer un Dow grade para atrás. Cosa que para mí es imposible. Porque yo siempre limpio las cachas de paquetes. O bajarse estos dos paquetes. Los culpables de esto. Por ejemplo, si podías levantar la red reinstalando Genome. O haciendo una actualización. Cuando se actualizan útil-linux y útil-linux-blitz. Actualizando estos dos paquetes se atajaba el problema y se solucionaba. Aquí veis los hilos. Los dejé también en mi canal. En mi canal Telegram de Sambrejo Geek. En el canal que ha abierto en Signal. Para Sambrejo Geek también lo dejé. Y bueno, pues incluso la gente ha dejado por aquí los enlaces para descarga directa. Pero yo no tenía forma humana de levantar la red. Ni nada. Ni siguiendo las instrucciones del amigo Luigi. Etcétera, etcétera. Aquí tenéis. Bueno. Un forrón de gente aquí. Como yo. Veis aquí. Aquí dice este. Que la nueva versión es de útil-linux. Y útil-linux-libs. Arreglan el error. Sí, pero gente. Oye, Arch. Escúchame. Arfavo Arch. Eso lo tenía que haber previsto antes de meternos esos dos paquetes ahí. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno. Aquí también tengo esto. Otro hilo que encontré. También útil-linux-libs. Y útil-linux. Diez abrasiones que arreglan el tema. El problema. Y aquí encontré yo otro por mi cuenta para, como no podía levantar la red, crear una red. Y como veis por aquí, a través de, bueno, de ETC, SystemD, Network, barra 20, weirac.network. Rellenar estas cositas y levantar la red para ver si desde una TTI de Star podía actualizar y se arreglaba. Todo fue infractuoso. Es decir, oye, que se ha te roto ar y te has... Se me roto ar, yo soy consciente de que ahora se podía romper en unos datos de Genome. Siempre nos reímos de manjaro o de plasma. Cuando se rompe manjaro o plasma. Ahora ha tocado Genome. No a todo el mundo. Solamente nos ha tocado, creo, a los calvos. Bueno, aunque Charcutero tiene una melena como un demonio. Y la ha tocado también. Pero bueno, veis que intenté cosas. Bueno, hay más enlaces de Redi que vi y más enlaces de sitios. Aquí tenéis los paquetes que corrigen, aquí en la web de Arlinux, Utillinux y Utillinux Lib. Pero para mí fue demasiado tarde. Así que, bueno, yo después de estas dos, tres horas batallando digo ya está. Me cansé, me acosté y me cansé. Y cambié de distro. Pero no me vine a Thor indirectamente. Me vine a Linus Min. Y fue un error. Os comento. No quiero con esto tirarle a Linus Min. Pero Linus Min con X11 ya no. Ya no. Puse Linus Min, la configure. Puse mi PyWare. El PPA de PyWare. El PPA de Mesa. El PPA de Papyrus. Etcétera. Todo lo que yo hago, el OBS Studio. Todo lo que yo hago. Correcto. Pero ¿qué pasa con Linus Min Cinnamon? Que al ir a X11 probé la sesión con Wylan. Está demasiado verde. Muy verde. Y entonces en X11 OBS Studio. OBS Studio, lo que lo tengo por aquí. No me permite grabar como aquí, por ejemplo. Yo aquí, no ves estudio. En Wylan. En Thorin. Lo que hago es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, en vídeo. Lo puedo poner a la resolución nativa. Que es 2K de este portátil. De este Slimbo Pro X15. Que es 2560 x 1440. En tanto la base de lienzo. Como la resolución de salida. ¿Ok? La misma. 2560 x 1440. 60 que son en 2K más o menos. El equivalente a 2K. En X11 no me sale esto. Aparte que en X11, en Linus Min X11, no me sale captura por PyWare. Todas las cosas que salen por PyWare no sale absolutamente nada. Y va, oye, en X11 el Linus Min X11 es estupenda. Pero, y grabando cosas en OBS de X11. Pero para lo que yo hago no me sirve. Porque yo necesito Wylan ahora mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que luego, pues, por ejemplo. Yo, a esa resolución de 2560 x 1440 se ve una mierda. Se ve muy pequeñito. Yo lo que hago es que me voy aquí. Que también me fui en Min. Activé la opción experimental para el escritorio. Para tener varias, ¿cómo se dice? Escalado. Escalado. Aquí también. Lo que hice es que me voy aquí a donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde estás corazón? Pantallas. Y veis que en escala. En escala. Aquí en. Aquí en. En Zorin se puede activar el escalado fraccionado. Y ya una vez que lo que te sale. Pues, bueno, puedes elegir varios. Normalmente para que se vea. En una pantalla de 2K. Para que se vea como si fuera 1080. Pues lo pongo al 150%. También lo hago en Min. Lo puse al 150% una vez que active la opción de escalado fraccionario. Pero, ¿qué pasa? Que luego no me sale la opción de 2560 x 1440 no es. Estudio en X11. Y no puedes grabar bien. Tienes que empezar a redimensionar escritorio. No sé qué es. ¡Pum! Fue yo como un demonio. Y yo digo, mira Min. Escúchame. Compréndelo. Es imposible. Y una vez que tenía Min todo puesto. Con mis cositas y tope o flama configurada. La he quitado y he puesto hace una hora Zorin. Y hoy por hoy lo siento Minus Min. Linus Min. Prefiero Zorin o OSA a Linus Min. Aquí sí, aquí puedo poner la escala 150%. Antes que nada, para que OBS Studio, os cuento el truco, para que OBS Studio me tome 2560 x 1440, Tengo que poner el monitor a esa resolución, abrir OBS Studio, elegir esos dos valores del lienzo y la salida escalada. Luego volver a poner el recalado 150% y ya se queda grabado. Pero antes hay que hacer eso, si no, nada. Así que eso, simplemente. Ahora estoy en Zorin. Le he puesto todo, mi PPA de PyWare, PPA de mesa para tener el último driver mesa. Le he dejado los iconos o iconos, porque al final he estado probando con los papiros y me gustan más que los papiros, aquí en Zorin. Le he dejado wallpaper, o fondo de pantalla, o papel tapiz, que se llamaba cuando usábamos Windows XP. Porque al poner el modo oscuro se queda perfecto, se queda el panel como si fuera un Windows 11, oscurito, y se queda todo bien minimizado. Cosa que no he conseguido nunca en Plasma ni en otra escritoria. Y bueno, sí, que tiene un Genome 43.9. Le he puesto el kernel Sharm Mod. El kernel Sharm Mod va por el 681 en, os comento. Os comento, fijaos por aquí, en esta ocasión no le he querido poner el Zable, le he puesto el Sharm Mod en su variante Edge, va por el 681. En mi caso, como este procesador, procesador Ryzen 7 5700U es todavía Zen 2, pues en mi caso en Edge sería este, ¿no? Esto, sudo bt install, una vez que ha agregado el repository, todo sudo bt install, sharm Mod, edge, xoshen, igual, tal y cual, v3. También tenéis, pues, el main. Tenéis el main, que el main va por el 67, por el 6710. el tenéis el el rolling que el 6 8 8 1 que pone el rt realten que es el 66 rt y el 66 el lts yo en esta ocasión he querido elegir el 681 que sería el eje el eje porque bueno para probar el 681 también he puesto el licorix licorix va por el 6710 licorix he puesto ambos las instrucciones para aquí es simplemente una línea culpon pum pegáis y ya se actualiza licorix va exactamente por el 67 10 67 10 licorix 681 el eje de esa mod y el 6 5 0 26 es el de repositorios de ubuntu de de thorin estoy usando el 681 porque bueno yo ya conocía samote y para el tema de audio el tema de la moto va va muy bien en red realmente para lo que nosotros para lo que yo hago nosotros hacemos la gente que usamos esto a nivel doméstico no hay mucha diferencia entre el samote entre el carnet de repositorios y entre el licorix o el sablie prácticamente es nada es decir pero bueno estos son caprichos es decir que os podéis quedar perfectamente con el carnel de repositorios y bueno y ya está el arlinos congénome ha muerto después de pasar por mí pero me he venido a thorin por el tema de wyland y de oves estudio no por otra cosa y aparte que es bellísima thorin y bueno y ahora no tienes lo último en el portátil ahora no sé qué bueno este portátil lo uso mayormente para ver contenido para que para mirar vídeos para como un equipo portátil por eso se llama un portátil pero no hago streaming con él no sea una vez para probar no hago trabajos pesados para eso tengo para eso tengo el pc grande etcétera no entonces para para encenderlo para grabar cuatro vídeos para ver youtube para escuchar música realmente no no necesito más hasta con un manjaro me serviría perdón manjaro con la broma yo me ríe manjaro se va a rotar bueno geno geno me 46 se ha roto en ar ya habéis visto que el problema y la solución ahora estoy en en thorin y si os prometo que ya la voy a dejar aquí en este portátil porque para lo que lo uso realmente no me hace falta tener un ar ni no pensó usar ni en windows ni nada simplemente esto y contentísimo contentísimo con con thorin ya la hemos hecho miles de vídeos no hace falta que la enseñe ni thorin tampoco se ha roto ar pero yo estoy una distro que tampoco es el fin del mundo pero bueno gente si estáis dudando en mi experiencia si estáis dudando entre entre thorin o min yo hoy por hoy recomiendo thorin antes que el y no me a decir de las 17.1 y bueno y ya está configurada a mi gusto y ya está y la he dejado pues aquí donde veis en apariencia no ha dejado como está no le ha activado el cubo ni la ventana gelatinosa porque hace así una cosilla así que el tema oscuro simplemente le he puesto el tema oscuro con el color de énfasis en azul azul que en activar estimaciones que viene por defecto a interfaz interfaz aquí con la derecha y otra la vida de botones escritorio le he desmarcado que en escritorio yo no uso eso además no había ninguno marcado si le he marcado eso ya está y el tipo de letra que por cierto me encanta el tipo de letra que que trae son y nada más le he puesto mis cositas o ese black box le he puesto mis reproductores de música de siempre y poco más si tienes aquí bueno y vamos a ver estoy grabando con ese estudio lo que pasa que al no tener el último f fmpg al no tener las últimas cosas no tengo eso de av1 como en mi equipo grande pero bueno pues lo que tiene pues también para este portátil que no lo uso para esas cosas pues va sobrado como veis aquí estoy grabando en mp4 en el codificador de vídeo fmpg va api h264 y en una calidad de 15.000 que la vez por segundo así capturando el escritorio audio 256 y bueno y para emitir pues también usaré cuando haga si hago alguna emisión de este portátil de usar eva fmpg va api h264 y como veis que estoy usando la aceleración por hardware a través de va api ffmpg jajaja vamos a ver cómo está el tema de de la de la gráfica cómo vamos cómo va esto tope flama aquí lo tenéis veis la gráfica esto es una una maravilla la portátil a estos de amd racing pero bueno bueno gente ya está se me rompió el art de tanto usarlo de tanto darle un date sin medida la más grande se nos rompió genón de tanto usarlo de tanto darle un date sin medida la gente dice esto no ubuntu no pasa bueno gente ya lo digo para lo que voy a usar este portátil sobra sobra totalmente Zorin y cualquier otra distribución decente ya sabes venga nos vemos un saludo y ya dejaré los enlaces de rey todo eso por si os pasa que sepáis si podéis si queréis como arreglarlo chao no 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 Gracias por ver el video.